Me miraba en una nave, por eso aquí tienes lo que me pediste Que te iba a inspirar una canción que llega a la alma Y por eso me tienes que enamorar la voz Yo como ya le empecé, tu alma romántico con ese Diciendo así, con esos pequeños siglos, con la química Diciendo así, con esos deseos que no sean míos Y que se rompan en la tradición Y que me has inspirado en tus manos Y al nuevo te veo en mis pasos Cuando yo no me gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Un aplauso para las chicas Y seguimos enamorados, románticos y locos Cuánto siento defraudarte Y me puedes desgraciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada Te dejaste15 No te explicas 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 por mi culpa No te explicas Si me marcho ya Por tu vienas de dejar de querer bien Tienes que olvidar ¿Y para qué riquitaré yo que no te dará? Porque mi destino estará ya marcado en mi vida Otra vida el amor se verá Y en esta partecita todas las mujeres son de Italia fuerte ¡Que viva el amor! Todo el público que vive el amor Quiero decirte que yo me marcho No sé, no sé a dónde Yo solo quiero irme lejos Los que saben fuerte Y me llaman Mejor no te guardo por lo que me has hecho Ahora que te vayan, te prometo Pensaré en ti Y siempre, cada momento de mi día Saludad Saludad a los amigos Y tus coches me cruzan Saludad 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 Feliz Saludad Tiempo Saludad Jesús ¡Vamos a cantar conmigo! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar conmigo! 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 ¡D участados! ¡Vamos a cantar conmigo! ¡Epaas!